Hola, pues muy buenos días, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Yo soy Leni Garcidoñas, coordinadora de comunicación social de la ENES Morelia, y pues sí, venimos con mucho gusto a platicarles acerca de la convocatoria. Me acompaña... Nayeli Torres Ayala, yo soy coordinadora de estudios sociales y gestión local durante este ciclo escolar. Entonces vamos a hablar un poquito de la convocatoria y nos vamos a centrar en la licenciatura en estudios sociales y gestión local para quien quiera saber un poquito más del perfil de ingreso, egreso, las áreas donde pueden laborar y algunas experiencias de trabajo de campo que se llevan a cabo en la licenciatura. Y bueno, la convocatoria para cualquiera de las 121 carreras que ofrece la UNAM abre el próximo enero, no tenemos la fecha exacta, pero más o menos el 6 o el 7 de enero abre, está abierta durante una semana, y es para aplicar el examen en el mes de febrero. Y luego nuevamente hay otra oportunidad, incluso los que no hayan pasado el primer examen de admisión pueden volver a aplicar en abril, inscribirse nuevamente a la convocatoria para hacer el examen en junio. Pero bueno, les recomendamos que ingresen a la primera convocatoria de enero en la página www.escolar.unam.mx. Y bueno, en cuanto a la oferta de la ENES Morelia, son 12 programas de licenciatura, la ENES es más o menos nueva, vamos a cumplir 6 años en este diciembre, y se ofrecen licenciaturas en distintas áreas de estudio, como las físico-matemáticas, tenemos la licenciatura en geohistoria, ciencia de materiales sustentables, tecnologías para la información en ciencias, y en el área de las químico-biológicas está la licenciatura en ecología, en ciencias ambientales, en el área de las artes y las humanidades está la licenciatura en literatura intercultural, arte y diseño, historia del arte, administración de archivos y gestión documental, y bueno, una de las más recientes, música y tecnología artística. Y en el área de las ciencias sociales está geohistoria, y precisamente la que nos viene a hablar la maestra Nayeli, que es estudios sociales y gestión local. Y bueno, aprovechar para invitarlos, es una universidad pública y gratuita, a la que pueden acceder absolutamente todos los que hayan terminado sus estudios de bachillerato prepa, con un promedio mínimo de 7, que aprueben el examen de admisión, y algunas de las licenciaturas que ofrecemos, y que ofrece la UNAM en total, piden algunos otros requisitos, ¿no? Pero los básicos es tener un promedio mínimo de 7, y aprobar el examen de admisión, para el que estamos invitando ahora, para la convocatoria. Bueno, pues, el campus existe más o menos desde 2010, con distintos centros de investigación, unidades de investigación. Esta es una oportunidad muy importante para todos los estudiantes, porque ellos tienen acceso a los investigadores, a los laboratorios, a proyectos con un impacto a nivel nacional importante. Entonces, bueno, me gustaría mencionar un poquito los centros que están alrededor del campus, porque son, bueno, como mencionaba, ¿no? Con estos proyectos con los que pueden tener. Incluso las conferencias, muchos de los maestros provienen de estos centros de investigación, como el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, el Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad, el Centro de Ciencias Matemáticas, el Centro de Investigación en Geografía Ambiental, la Unidad Michoacán del Instituto de Geografía, perdón, de Geofísica, la Unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, y, bueno, la ENES Morelia, ¿no? Y esto, pues, abre la oportunidad para que los estudiantes, incluso ya ha ocurrido que muchos, terminando sus proyectos de investigación para tesis o para titulación, se involucran en estos proyectos, que más adelante, pues, les impulsa también como la vida académica, que ellos puedan continuar con estudios de posgrado u otras investigaciones, ¿no? Algo de lo que se promueve mucho en la ENES es también la movilidad. Entonces, muchos de los estudiantes, a través, pues, del apoyo también de estos investigadores o de sus maestros, tienen la oportunidad en los últimos semestres, pues, moverse de escuela o institución. Prácticamente la UNAM, pues, tiene convenio con, pues, muchísimas universidades de todo, a nivel internacional, con una relevancia. Y, bueno, algo importante también de mencionar es que entendemos también que no es suficiente a veces con que la universidad sea pública y gratuita, entonces, más del 50% de nuestros estudiantes cuentan con algún tipo de apoyo, ¿no? O sea, beca alimentaria, pues, hay diferentes becas, ¿no? De manutención o diferentes apoyos a los que pueden acceder también a través de la UNAM. Entonces, en estos intercambios que hacen a otros países también hay becas de movilidad. La licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local es un programa académico que es interdisciplinario, es también una apuesta por un programa innovador, ¿no? Tratamos, a través de esta licenciatura, que los estudiantes interesados en problemáticas sociales, en ciencia social, que quieran aplicar sus conocimientos, que no les baste con simplemente conocer o teorizar, sino aplicar, intervenir los territorios, los espacios, son los estudiantes que a nosotros nos interesa atraer a esta licenciatura. O sea, cualquier joven que quiera estudiar sociología, antropología, ciencia política, pero que no le basta, que además quiere hacer cosas, yo creo que este es su programa idóneo de estudios, ¿no? Estos estudiantes son el perfil de ingreso, ¿no? O sea, es el tipo de estudiante que estamos atrayendo y que está ingresando también. Todos los jóvenes que están adscritos a Estudios Sociales y Gestión Local son chavos muy dinámicos, como que tienen la necesidad de hacer cosas, ¿no? Siempre están pensando en cómo solucionar problemáticas específicas y eso es lo que la carrera pretende. Además de conceptualizar, de teorizar, solucionar, dar solución a problemas complejos, a problemas sociales complejos. Y también tenemos un interés muy grande en consolidar perfiles intermedios. Los perfiles intermedios suceden justo al punto medio de la carrera, ¿no? En ese momento los chavos ya están aplicando todos los conocimientos teóricos que tuvieron durante los dos primeros semestres. O sea, la carrera tiene al principio una carga teórica muy importante que deriva en prácticas, ¿no? Las últimas asignaturas son muchísimas horas de carga práctica y en el punto medio los chavos hacen este cruce. Todos los estudiantes pueden cruzar todos sus contenidos teóricos, sus conceptos teóricos, con prácticas específicas de campo. Tenemos dos materias que son fundamentales para la carrera, que es diagnóstico en el territorio y planeación participativa, donde los estudiantes salen de la escuela, salen del aula, y se van y se insertan en una comunidad y empiezan primero a hacer el diagnóstico, a levantar los datos, después a construir la problemática para derivar en una serie de soluciones o de posibles soluciones a los problemas que los jóvenes ya identificaron en campo. De eso va el punto medio de la licenciatura. Y al final, cuando los estudiantes están por egresar, cada uno decide su problemática a tratar. Decide la comunidad, el grupo social, el lugar donde va a trabajar y problematiza alrededor de él, hacen intervenciones participativas y plantean posibles soluciones a problemáticas específicas. Pues esperamos que los jóvenes se inserten rápidamente en organizaciones de la sociedad civil, en el sector gubernamental, que necesitan mucho estos perfiles híbridos, que tengan un fuerte contenido teórico en su formación, pero también que sepan hacer las cosas. Porque sucede mucho que la gente de las organizaciones civiles, yo también vengo de organizaciones civiles, sabemos hacer las cosas, pero nos falta o tenemos, digamos, que una debilidad en los contenidos teóricos. Y este perfil lo completa, lo complementa de una manera muy adecuada para hacer trabajos de intervención, para transformar nuestra realidad. Estudios sociales y gestión locales permite a los estudiantes incluso autoemplearse. Los estudiantes ya en octavo semestre de verdad que tienen muchísimas herramientas para que ellos mismos puedan hacer sus propias organizaciones. O sea, sí les posibilita el autoempleo, o sea, que propongan nuevas formas de organización para obtener también el dinero que todo el mundo necesitamos para vivir, para que sean autosuficientes, para que sigan estudiando. También el carácter práctico de la carrera no les imposibilita de un posgrado. Pueden irse a cualquier tipo de posgrado en ciencias sociales sin ningún problema, porque el país lo necesita. Considero que mucho hemos problematizado, pero muy poco hemos hecho. Y estamos en unas condiciones donde tenemos que hacer, tenemos que actuar frente a una realidad súper compleja y necesitamos perfiles como estos que estamos formando. Lo que pasa es que ciencias ambientales, perdón, el campus, hace rato dije 2010, inició desde 2006. Entonces, ciencias ambientales es una de las carreras que inició anterior a que se fundara la ENES. Entonces, ahí tenemos ya varias generaciones de egresados y varios estudiantes ya elaborando en instituciones importantes, tanto de gobierno como en proyectos también académicos. Exitosa, pues bueno, lo que pasa es que tenemos muy poquitos titulados a la fecha, acaban de egresar apenas dos generaciones, tanto de las primeras con las que abrió la ENES, que fueron literatura intercultural, geosciencias y, como mencionaba, ay, se me fue el nombre. ¿Estudios sociales? Literatura. No, ciencias ambientales, perdón. Ah, sí. Entonces, bueno, exitosas en el sentido más bien de que todas, todas, todas ellas tienen alumnos ya como con premios importantes o participando en concursos, en convocatorias importantes con menciones honoríficas o, pues como muy destacados en sus áreas, ¿no? Eso sería más bien. Y bueno, ahorita de las que tienen más alta demanda, pues se podría decir que es arte y diseño y, perdón, música y tecnología artística. Ahora, bueno, es importante también mencionar que el 60% de las solicitudes para ingresar a la UNAM de las 121 licenciaturas se concentran en 13 de ellas, ¿no? Que son médico cirujano, derechos, psicología, administración, contaduría, arquitectura, relaciones internacionales, enfermería, cirujano dentista, pedagogía, medicina veterinaria y economía y biología. Bueno, si ellos sienten en realidad la vocación de estudiar una de estas licenciaturas, está muy bien, pero yo los invitaría a que se acerquen a nuestra página que es www.enesmorelia.unam.mx y conozcan esta oferta de las 12 licenciaturas. De verdad, pues el nivel de la UNAM a nivel internacional es de las mejores universidades del mundo. En el país probablemente sea la mejor. Hay diferentes rankings, ¿no? Pero bueno, rankeada en muchos de estos estudios, pues está como la número uno. Y es precisamente por este apoyo en que puedan continuar con estudios de, bueno, incluso que desde su licenciatura los proyectos con detitulación, pues tengan un nivel a nivel nacional e internacional importante, ¿no? Un impacto. Los que estén interesados y se sientan un poquito inseguros en cuanto a sus conocimientos, pueden acceder desde ya a la guía de estudio. Hay una guía de estudio para cada área de conocimiento. No es necesario que los estudiantes vengan del bachillerato específico. Sí les ayudaría mucho a que puedan aprobar el examen de admisión. Pero bueno, finalmente, si se equivocaron, hicieron físico-matemático y ellos quieren otra área, lo pueden hacer. Entonces, a la guía de estudio pueden acceder cerca de la Torre de Rectoría en México. Tiene un costo de 50 pesos. También en enero, cuando apliquen a la convocatoria, automáticamente pueden bajar la guía gratis pagando el examen de admisión, la ficha. Y bueno, pues eso es lo que necesitan. Ingresar en enero a la página www.escolar.mx.unan.mx y inscribirse al examen de admisión, aprobar el examen de admisión. Y en el caso de ecología y música y tecnología artística, sí es necesario que vayan ingresando ya a la página de la ENES, porque ahí sí hay una solicitud de prerequisitos, ¿no? En lo demás, pues es eso, tener el promedio mínimo de 7 y aprobar este examen de admisión. Más o menos tienen 15 días del periodo. Yo les recomiendo, a veces es un trámite un poquito pesado y se les va a hacer, no sé, complicado tal vez para algunos, algunos pasos. Entonces, que ingresen desde el día en que abre la convocatoria porque sí son algunos pasos a seguir después de, para ingresar, bueno, para sacar la ficha al examen de admisión. Sí, yo estudié la maestría en la UNAM. Bueno, pues tienes acceso, no sé, a los mejores maestros, bueno, en realidad es una universidad pública y es lo que queremos también decir ahora, ¿no? O sea, que acceso a las investigaciones, no sé, o a las bibliotecas o a todos los servicios que ofrece la UNAM, pues es para toda la sociedad, ¿no? Porque estudiar en la UNAM, pues tienes acceso también a estos programas de intercambio. No sé, Nay, ¿tú nos quieres agregar algo? Sí, yo tengo que sumar que soy estudiante también de la UNAM ahora, ¿no? Entonces, creo que es una escuela que posibilita de verdad hacer lo que uno quiere, ¿no? Como estudiante. Porque esto que comenta Lenny es muy importante, ¿no? Pues de información que ya está elaborada. También otra de las cosas que Lenny comentaba al principio y que yo quisiera recuperar es la posibilidad de trabajar con grandes investigadores, ¿no? Están ahí, están produciendo conocimientos, conocimiento actual, conocimiento que se está dando ahorita y que se está... Que todos quienes estudiamos podemos acceder a ello, ¿no? Hay muchos programas de becas directos a los proyectos, hay muchas maneras de articularnos con investigadores que podemos admirar, que podemos leer, que podemos conocer, pero que también están vivos produciendo y están ahí, ¿no? Me parece que ese es un súper aporte de la universidad. Sí, ese título de la UNAM también te abre como muchos espacios, ¿no? Tanto para becas, para movilidad, para acceder a investigaciones, a intercambios académicos. Incluso, bueno, el título de la UNAM, ya como egresado de la UNAM, pues también te abre muchísimo el campo de trabajo.